En cada cultura hay rituales funerarios para despedir a los difuntos y sus cuerpos a través de ceremonias, entierros, cremaciones o la disposición de sus cuerpos a las acciones de la naturaleza. En Japón, además de rituales mortuorios, hay rituales para recordar a los ancestros, venerarlos como entidades protectoras de la familia y celebrar el retorno de su esencia durante el logón, el Día de Muertos Japonés. Ven este 3 de noviembre al Museo Nacional de las Culturas y conoce un poco más acerca de esta práctica cultural y sus múltiples simbologías.